hola hola el día de hoy voy a hacer algo de comer que tenemos de tener ganas de hacer mucho mucho tiempo iba a ser un borrego en el smoker pero qué especial que tiene ese borrego que la carne está bien bien fresca es de ayer y pues hay que inventar las costillas y la pierna al smoker y esto va a quedar del y del y del y bueno pues bueno antes de echar la carne al smoker miren quién trae a emiliano que lo anda cuidando la tía favorita aquí a poco que dormiste alejandra yo ni sabía pero ya se anda calentando el smoker como pueden ver miren yo te voy a echar la costilla de borrego bueno vamos a empezar a echar la piernita de borrego el smoker ya está listo y déjame enseñarles la piernita ya nada más esta pierna lleva marinada toda la noche le pusimos sal y este marinado lo hizo mi mamá ahora hay que echarlo al smoker esto va a quedar del y se lo recomiendo que lo hagas muy despacio para que se cosa del y debe echar toda la carne y ahora te lo va a enseñar todo bueno pues ya está toda la carne en el smoker y este marinado que hizo mi mamá va a quedar esta carne del y del y bueno pues hay que dejarlo que se cocina lentamente y duramos toda la mañana viendo películas mientras que la carne está y ahora mi mamá va a ser una rica salsita como la salsa de nuevo ahora vamos a echar la salsita que hizo mi mamá esta salsita es de tomate cocido y va a estar bien del y del ya no más ahora le vamos a agregar cebolla cruda vacilando y esta salsita ya está red y ya no más tómala me llama y la comida ya está lista creo que es que ver el asador si yo tengo ya vamos a ver la verdad más a ver quiero probar no va la vida más y a la costra que agarró como está lleva como siete horas cocinándose y la verdad me gustó porque quedó saladita y el marinado que es algo que es la rica no mala bueno pues aquí ya está ricardo bueno pues ya quedó aquí more y su esposo fueron los que patricionaron el borrego patrocinaron y ahora si a comer ahora si que dijo yo bueno ya he hecho todas las tortillas a calentar y ya ya está el chiquito y no quedó bueno el borriguito perdón 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 todo más que tiene que saber qué delicia aquí está el arrocito hicieron salsita de mi papá la salsita de mi mamá el arroz de molina junto al arroz o mala como tal todo esto no me habla a la salsita a mí me gusta chupar el hueso ay la madre bueno me voy a echar estos taquitos de mamás que delicia este es una salsita que hizo mi papá y la de mi mamá un taquito es de costilla y el otro de pierna tomala me viene el costillar vamos a probarlo a los de colegas seguidme comiendo esto bye